Las estrellas latinas ya no solo están marcando la pauta en el mundo del espectáculo y la música, ahora también prestan su imagen para multimillonarias campañas publicitarias y son vistos diariamente en la pantalla, demostrando los atributos de importantes marcas comerciales. Uno de los primeros comerciales que reunió a importantes figuras de la música pop fue una campaña de Pepsi, en la que pudimos ver a estrellas como Britney Spears, Pink y Beyoncé como gladiadoras romanas y a un Enrique Iglesias como todo un César. Una veterana de los anuncios publicitarios es la colombiana Shakira, que desde hace más de una década ha prestado su imagen en diversos comerciales de Pepsi, Panasonic, Nokia, Reebok y recientemente hasta sacó su propia línea de perfume. Otra que lleva años apareciendo en anuncios publicitarios es la camaleónica Jennifer López. J-Lo ha sido la imagen de Fiat, Harman Kardon, L'Oreal y hasta sacó su propia colección de ropa en la cadena de tiendas Kohl's. Más recientemente, la colombiana Sofía Vergara se ha convertido en un icono publicitario al ser la protagonista de comerciales de Pepsi, Covergirl, Kmart y la cadena de comida rápida Burger King. Otro icono musical que puede ser visto en innumerables comerciales es Pitbull, quien le ha dado otro ritmo a los anuncios de Dr. Peppers y a una importante marca de cerveza en los Estados Unidos. Uno de los que debutó recientemente como estrella de comerciales fue el cantante Ricardo Arjona al ser el protagonista del lanzamiento de un nuevo smartphone de la empresa finlandesa Nokia.